Hola amante de los vampiros Hoy cocine un ciervo Y saben que me salio muy amargo Así que decidí ir a pedirle azucar a un vecino O sangre dulce Hola Hola Oscar, venía a buscar un poco de azucar o sangre ¿No te piensas que yo puedo llegar a tener sangre? ¿Quién sos? Yo soy el de Crepúsculo vos Tico, el chavo del 8, ¿nunca lo viste? No, ¿vos viste en películas? No, no sé quién sos Yo tampoco sé quién sos Bueno, vamos a la calle a ver quién de los dos conoce más ¿Te parece? Me parece muy bien ¿A quién conoces más? ¿A él o a mí? A él Te voy dormido, te voy dormido Es un rompidito No, no, no Mamá, mamá Si me siguen molestando lo voy a morder Te voy a hacer una pregunta Hola, ¿tenés chocotines de sangre? Si No, lo más parecido es... No te olviden que voy a decir algo ¿Cómo querés? Yo quiero una torta de jamón y una paleta Una de esas, ¿no? Una torta de jamón Bueno, tenés una torta de jamón Pero es un pebete, acá en Argentina es un pebete y una torta de jamón A Kiko conoce más A Kiko ¿Si? ¿Nunca vio mis películas? No No tengan miedo, igual no muero, eh Soy vampiro Pero soy vegetariano ¿Qué? ¿Qué piensa que le va a ganar? Todavía no sabe que los vampiros son uno de los mejores ¿Te puedo hacer una pregunta? No, no ¿No? ¿Sabés quién soy? ¿Quién soy? ¿En serio? Yo soy muy famoso ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Más! ¿A quién conocen más? ¿A mí o a él? A él ¿Eh? ¿En serio? ¿No viste mis películas? Sí, la vi, la vi Pero ¿Te gusta más Kiko que yo? Sí ¿En serio me decís? ¿Vieron los cachetes de Kiko? No eran ni de lobos, ni de vampiros ¿Qué razas era? ¿Por qué tenés los cachetes tan grandes? ¿Los cachetes tienen sangre? ¡No! ¡Misma! Si están llenos de sangre ¿Te vendrían bien a un vampiro? ¿Cómo? ¿Por qué no? Eso soy famoso ¿A quién conocen más? ¿Esta, Kiko? ¿Qué? ¡El viejo! ¡Mama! ¿Querés que te pinche la pelota o que te muerda los cachetes? ¡Mama! ¡Mama! ¡Me quedo sacado de pelota y me la quedo son pedo! ¡Me la quedo son pedo! ¡Me la quedo son pedo! Si quieren saber si Kiko se convirtió o no en vampiro Tienen que seguir viendo mis videos Así que me pueden seguir en Twitter Facebook Instagram Arroba el de Crepúsculo Nos vemos el próximo viernes Crepulistas